Preocupación existe en la zona ante antecedentes que han surgido y que dan a conocer el trabajo de autoridades argentinas de la provincia de Neuquén y de autoridades de la novena y decimocuarta región, quienes estarían planificando la posibilidad de inhabilitar el paso internacional Cardenal Antonio Zamoré en la comuna de Puyegüe para el paso de vehículos de transporte de carga internacional. Según esta idea, que está buscando acuerdos, el paso internacional Cardenal Antonio Zamoré quedaría solo para el transporte de carácter turístico, derivando del transporte internacional, es decir, el tránsito de camiones, al paso de Pino Achado, ubicado en la novena región, lo que genera una pérdida para el paso internacional ubicado en la provincia de Osorno. Se señala que con la erupción del volcán El Cauye hubo dificultades por parte del gobierno de Villa Langostura en Argentina para el tránsito normal de camiones, el que al parecer sigue vigente, pese a que está presupuestada la construcción de un bypass por esa ciudad. Sin embargo, una de las quejas que se genera producto de esta situación tiene relación con la pasividad con que las autoridades de la región de Los Lagos, del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Transporte de Chile han tomado este tema donde no han sido claros, se indicó, para oponerse a rebajar la calidad y tipo de paso fronterizo que tiene la actualidad Zamoré. Además, es contraproducente que se realicen este tipo de negociaciones, sobre todo cuando se están realizando trabajos importantes en Cardenal Zamoré, como el arreglo de la ruta y la inversión para mejorar servicios de todo tipo, lo que no se está realizando en el lado argentino, porque señalan, las autoridades de Neuquén, provincia a la cual pertenece Villa Langostura, quieren implementar trabas y burocracias en forma artificial para que los camiones, ya sea de tráfico bilateral o Chile a Chile, sufran molestias y sean perjudicados para forzar a tomar otra opción. Se espera que las autoridades chilenas y de la región de Los Lagos estén atentas para proteger los intereses del segundo paso más importante entre Chile y Argentina, como Cardenal Zamoré, permitiendo la circulación de todo tipo de vehículos, tal como lo establecen los tratados vigentes.